¿Qué estabas haciendo? Probándome tu vestido enrosado. Creo que le voy a abrir un poquito más el escote. Todavía no me he muerto y ya piensas heredarme. Ay, de todas formas, este ya no te lo estabas poniendo. Has engordado mucho en los últimos años. Pero es mi vestido, no el tuyo. No, está bien, está bien. No lo voy a tocar. Pero finalmente voy a hacer de él lo que se me antoje. Porque tú vas a estar diez varas debajo de la tierra y aquí no vamos a hacerte un museo. Toda esta mierda que tienes escondida aquí adentro, la vamos a usar. Mis inicios en el teatro fueron desde muy pequeña. Porque primeramente yo participaba en un grupo de teatro aficionado en la Casa de la Cultura, donde mi instructora era Damaris Pérez. Y desde ahí comenzaron mis inicios dentro del teatro. Luego ingreso a la Escuela de Arte de Instructores de Arte del Yarey, en la provincia de Granma, donde me gradué como instructora de teatro. Mis sueños fueron siempre poder ingresar en ELISA, pero bueno, nunca tuve esa suerte. Me quedé como instructora de arte, empiezo a ejercer mi profesión ahí en la Casa de la Cultura Tomás Avarona. En el año 1990 paso a integrar el grupo dramático Máscara de la provincia de Las Tunas. Ahí empezó mi carrera como profesional, como actriz profesional, durante todos estos años, hasta ahora, hasta la actualidad. En ese grupo obtuve un premio de actuación de la UNIAC en el año 1993, con el monólogo La Más Fuerte de Stringberg. Continué dentro del teatro en otros proyectos, como el proyecto Grito, el proyecto Teatrés, que éramos tres actores, Juan Manuel Maestres, Roberto Reyes, y yo en ese proyecto estuve ahí en el 96, 1996. Hicimos el estreno de una obra que fue muy gustada aquí en la provincia, que fue la obra El Parque, dirigida por Juan Manuel Maestres Bello, donde fue el primer desnudo que se hizo aquí en la provincia. Llegó a proyectarse de una manera no grata. Entonces ya tuvieron comentarios, varios comentarios sobre mí, sobre qué atrevimiento es mío, una actriz tan joven, atreverse a ser un desnudo en una provincia que no estaba acostumbrada a eso. Pero bueno, tuvo gran aceptación, no es por el desnudo, sino porque la obra en sí encerraba un drama que le gustaba, un tema muy adecuado entre la pareja. Continuó haciendo teatro, pero nunca me alejé como instructora de arte, hasta el año 2000, que fue cuando ya dejé de ser instructora de arte y paso solamente al teatro. Pero que a la vez yo solo no estaba haciendo teatro en las tablas, sino que también estaba actuando como actriz en la radio. Desde 1989 estaba en la radio, o estoy en la radio en la actualidad. En la radio también he obtenido varios premios de actuación a nivel nacional, a nivel provincial. Y así ha sido mi vida dentro de las tablas, dentro de las radios. Yo amo mucho las radios. Las radios para mí es algo extraordinario. Yo creo que yo sin las radios y sin el teatro no podría vivir. También soy la directora del grupo de teatro dramático de aquí de la provincia, Total Teatro, en el cual desempeño esa labor como directora del grupo. Es un grupo muy nuevo, con diferentes generaciones de actores. Solamente tenemos dos añitos, pero bueno, ahí estamos, para mantener el teatro vivo todavía en la provincia. Ahí tenemos varias obras en repertorio activo. Ahora en la actualidad no estamos presentando en la salita blanquita Becerra por la situación que tenemos ahí con el tabloncillo. Pero bueno, nos pueden ver todos ahí en el centro de arte. Ahí, Otonil, a quien le agradezco mucho habernos prestado ese local para nosotros poder seguir trabajando. Ahí tenemos funciones todos los viernes a las 11 de la mañana para los niños y en la noche para los adultos. Ahí estamos y ahí los esperamos a todos. Para mí hay una obra que es la obra que ha llegado a mi corazón, que es la obra que ha roto todo, que me ha ilusionado tanto, que es la obra Las Rosas de María Fonseca, que fue el estreno hace muy poco, donde mi hija se graduó como actriz. Esa semillita que yo sembré, se fortaleció y llegó a graduarse como actriz. Eso para mí fue una experiencia muy grande, haber compartido escenario con mi hija. Eso es maravilloso. Yo no sé, no tengo palabras para expresar. Eso ha podido surgir. Una niña que creció en este mundo del arte, que andaba conmigo en los pasillos de la radio, que se dormía en el cochecito mientras yo estaba actuando en el tabloncillo. Siguió mis pasos y estoy muy orgullosa, muy orgullosa de ella. Mi espalda ya pide el calor de tus manos, tendrá que esperar a que salga el sol. Aún vibra en la noche un sueño de antaño, la luna me es fiel, me lleva su luz a tu piel. Me brota el silencio sutil de tus labios, pinto tu cuerpo con todo mi olor. Y creo que es momento, siento que te extraño, me asaltan las horas de mi guerra con Dios, con Dios, con Dios. Que misterio, este anhelo por ti. Ya que en el otoño se fueron las dudas, convencida de haber encontrado razón, desnuda en silencio, descubro tu rastro, y tus pies descalzos me exigen pasión, pasión, pasión. Mi alma aguarda por ti. Se me desnuda el alma, nadaré en tu pelo cual pez campeador, cruzaré fronteras por tu olor. Se me desnuda el alma, se me desnuda el alma, le pediré las cuentas a la luna y el sol por ser testigos mudos de este amor. Se me desnuda el alma, se me desnuda el alma. Pero siempre hay gente que mira tras el cristal y me desprecia. Si en medio de todo esto, yo anduviera con estos trapos y saliera a la calle como Marilyn Monroe, dejaría de ser una violada cualquiera. Porque esto, es esto lo que hace falta, es esto lo que hace falta, es esto lo que hace falta, dime. Un disfraz. Es como si de pronto descubriera que no estaba muerta y es entonces que voy a morir con este escaparate en medio de tantos encabezas y puertas. El movimiento trovadoresco de la Tuna actual hoy no sale de la casualidad, sino que viene caminando ya desde muchos años atrás con la herencia legada por el Grupo Grande de Alameda, del cual hoy tenemos un íntegro grande entre nosotros que es Pablo Viñales, también de la herencia de Norje Batista, que aunque no está en presencia aquí con nosotros, siempre nos acompaña con su talento y su consejo, con la comunicación. También Freddy Lafita, que ha sido punta de lanza, guía, espada y señuelo de todos nosotros aquí en las Tunas, y el cual también integra el fenómeno que está aconteciendo hoy, que le quisimos poner contrabando, una manera de jugar con la palabra del contrabando, contrabandear con la trova, ir en la trova adelante. Recientemente grabamos un disco con la productora Colibrí, el cual es un fonograma de 12 temas, en el cual estamos incluidos todos los trovadores de acá, que conforman el grupo de nosotros. Recientemente también acabamos de llegar de la canción política, con el grupo Señales, fue maravilloso la estancia por allá, a todo el mundo les encantó, la casa de la trova, las atenciones maravillosas, y nada, eso es lo que estamos haciendo recientemente, el contrabando acá en las Tunas. Bueno, la guitarra llega a mí en el Pre, estando yo en 11 grados, creo que como que no tenía novia, entonces era muy feo por aquel entonces, y tenía que hacer algo porque si no, no iba a ligar. Y entonces, nada, la guitarra llega a mí, empecé a hacer canciones, apenas me sabía dos acordes, empecé a hacer la primera canción, y de ahí para allá no he parado. Ya se convierte en parte de ti, se convierte en, como dice la profe Elvira, se convierte en una extensión más de tu cuerpo, que es imposible abandonar, y ya una vez que haces tu primera creación, es como dar a luz un hijo, ¿no? Lo quieres tanto como a ella. Ya bastante tengo con esta casa encerrada, y tu imagen de matrona en este sillón insoportable, es que a ti ya menos pensaba. Me voy a dar tantela. Si piensas que vas a destruirme, puedes llenarte esa boca de oprobio. No me asombras, nunca has hablado conmigo de otra manera. ¡Me hablaría! Te sopuedes estar segura. No soporto eso de estar tratando de usted y de señora, como si no me hubieras parado. Desgraciadamente, eres mi madre. ¿Oíste? Mi madre, que es lo único que no has sabido ser en toda tu puta vida. Pienso en el sol que está encima de nosotros, en los desfiles bajo el sol, en la tierra bajo nosotros, en la tierra sobre nosotros. Pienso en los peligros de derrumbe, en los derrumbes internos, en los que quieren derrumbarnos. Pienso en el futuro, en el futuro de mis hijos. Pienso en que mi mente no deja de pensar, en mi pensamiento como una forma de exorcismo, en el exorcismo como una forma de rebeldía. Pienso en los muros, en los países con muros, en los muros de mi país. Pienso en mi país. Siempre pienso en mi país. Yo nací en las tablas. Yo nací en el escenario. Puedo decir con certeza que tengo teatro en mis venas. Mi mamá es actriz y desde pequeñita siempre he visto mucho teatro. Siempre estuve vinculada a este mundo de las artes, a este mundo tan maravilloso. También tengo una familia que está conformada por artistas. Mi tío es artista plástico. Mi papá es carpintero, que de cierta forma no está vinculado directamente con las artes, pero es un arte. Y siempre me apasionó. El teatro siempre me apasionó. Ver a mi mamá desde pequeña, arriba del escenario, yo la veía grande, la veía linda. Y eso me llenaba de emoción y de orgullo. Desde pequeña hacía cosas en la escuela, actividades culturales, participaba, siempre estuve activa. Y siempre decía de chiquita, recuerdo, yo quiero ser actriz, yo quiero ser igual que a mi mamá. Yo quiero estar ahí activa, quiero que la gente me vea. Y quiero principalmente que la gente me aplaude. Me aplauda porque el mayor orgullo de un artista es ese momento tan glorioso, cuando terminas, cuando das un saludo y sientes esos aplausos tan lindos. Entonces eso me llena mucho orgullo y siempre, siempre, de pequeñita estuve vinculada al teatro y a las artes en general. Cuando estaba en noveno grado, me enteré de la convocatoria para ingresar en la Escuela Profesional de Arte de Granma. Y dije, esta es mi oportunidad, aquí yo voy a lograr conseguir lo que quiero. Voy a lograr mi meta, que es ser actriz. Hice las pruebas, aprobé, me pasé cuatro años en Bayamo, en Granma, en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Y fueron cuatro años maravillosos, cuatro años que aprendí muchísimo, que me nutrí muchísimo, que amplié mi arsenal de conocimientos sobre el teatro, sobre las artes. Y cuando llegué a cuarto año, me toca realizar mis prácticas en la Provincia de las Tunas, como me correspondía. Y da la casualidad que fue en el grupo de mi mamá. Cuando entré, yo me sentí muy orgullosa por sobre todas las cosas y bendecida, porque me tocaba realizar mi obra de graduación nada más y nada menos que con mi mamá. Aquello fue una noticia maravillosa y una experiencia única, una experiencia muy gratificante, porque que tu mamá sea una de las personas que contribuyan a que tú consigas tus sueños y logres tus metas, eso es algo muy bonito y muy importante, sobre todo para mí. ¡Yo no tengo nada que envidiarle, señora! Tengo tan pocos años que podría pasarle a usted por encima. Sube, tú eres ya una leyenda. El teatro es un mundo muy complejo y enfrentarte a una prueba de actuación para ingresar a una escuela es más complejo aún. El teatro es algo bipolar, algo ambiguo. Y todos los días tú no estás dispuesta a hacer teatro, todos los días tú no estás en condiciones de hacer teatro. Y entonces tienes que poner todos tus sentidos, toda tu concentración en eso, en yo quiero, yo puedo y yo lo voy a lograr. Y entonces eso fue lo que pasó con mi primera prueba para entrar a la escuela de arte en Granma. Fueron días muy difíciles, fueron días en que toda mi concentración y todos mis sentidos tenían que estar en función de eso, porque si no, no lo puedes lograr. Ya digo que el teatro es algo que hay que ponerle empeño y hay que ponerle dedicación y hay que ponerle interés y hay que enfocarse en eso. Si no, no se logra. En esta primera prueba me midieron mucho la creatividad, me midieron mucho la improvisación, la organicidad por sobre todas las cosas, porque un actor fundamentalmente tiene que tener muy buena imaginación y luego tiene que ser orgánico, tiene que ser veraz, tiene que tener veracidad en su hacer, en sus acciones. Y eso fue lo que me midieron fundamentalmente en las pruebas de la Escuela Profesional de Artes Gran. La Lice llegó a mi vida inesperadamente, inesperadamente digo porque yo estaba allá en la escuela y de momento llegan profesores del Instituto Superior de Arte a hacer pruebas de dramaturgia y teatrología. Y mi guía me dice, Naya, preséntate que tú puedes, yo sé que tú tienes talento para hacer estas pruebas. Y yo estoy segura y él, sí, preséntate que tú puedes. Y yo, bueno, vamos a probar, con probar nada se pierde. Me presento a las pruebas y salí gloriosa, satisfactoriamente. Aprobé la primera convocatoria en Granma. De ahí me citan en enero, un mes después, a La Habana. Digo yo, ay, Dios mío, La Habana, que es muy complejo, hay más competencia, mucho más rigor. Y voy y me presento a las pruebas de La Habana. Y salí muy bien. Alcancé el segundo escalafón porque hacen un corte de cinco estudiantes, éramos 15. Hicieron un corte de cinco y salí en el segundo escalafón. Y yo no me lo creía, yo decía, pues mira, lo que uno se propone, uno lo logra. En el examen de la especialidad de teatrología, que es la rama que escogí, es crítica, es crítica de arte. Me llevaron un espectáculo teatral, me mandaron a hacer un artículo. Llevar un artículo teórico y llevaron a expresarlo también oral. Y luego me hicieron pruebas de imaginación también, de creatividad. Me llevaron a varios sitios a ver obras teatrales, me mandaron a escoger un artículo de una revista tablas y darme argumentos. Es decir, todo lo que me evaluaron es mi criterio. Cómo yo emití un criterio acerca de una obra teatral o acerca de cualquier elemento artístico relacionado con el teatro. Eso es lo principal que me evaluaron. Yo tengo muy grandes expectativas. Yo no quiero dejar para nada el mundo de la actuación, el mundo del teatro, porque me apasiona, me fascina. Pero sí quería incursionar en algo nuevo, sí quería hacer algo diferente. No quería ingresar a la universidad redundando en lo mismo de la actuación. No, quiero hacer otra cosa. Y entonces me incliné por la teatrología, que está y no está relacionada con el teatro. Porque la teatrología es el teatrólogo, el estudioso del teatro, el que abunda, el que se adentra en los mundos, en los entresijos del teatro. Y entonces digo, ¿por qué no estudiar teatrología que está muy relacionada con la actuación y con el teatro? Parece que cayó un pescador en la luna. Parece que cayó con alambre, celambre y la bruma. Escapó por el litoral, entre las piernas del río. Y siguió el faro, remo en el agua y amor del frío. Y iba a conquistar toda la galaxia en su barca de pino. Parece que cayó. Parece que prefirió dejar a los hombres incautos de olvido. Y echóse al mar a badear el azul con los peces dormidos. Parece que llegó a la sombra del mundo cargando fusiles. Parece que la tierra no trajo el amor y en la barba del sol bailó con delfines. Parece que no naufragó, que los peces más fuertes odiaban su voz. Parecía tan fácil subirse a la espalda del pece volador. Y entre tantos y tantos destellos del agua, el anzuelo llegaba hasta el fondo mayor. Y su piel se entellaba y el anzuelo bajaba y la fuerza del mundo estallaba en su voz. Y el bote se elevó con la proa sedienta y gaviotas violentas cubrieron el sol. Tal parece que Dios se compró un nuevo olvido. Parece que cayó de la mitad de la nada. El viejo pescador regresó de la luna hasta donde nació y en su embarcación los peces brillaban. Parece que no naufragó, que los peces más fuertes odiaban su voz. Parecía tan fácil subirse a la espalda del pece volador. Y entre tantos y tantos destellos del agua, el anzuelo llegaba hasta el fondo mayor. Y su piel se entellaba y el anzuelo bajaba y la fuerza del mundo estallaba en su voz. Y el bote se elevó con la proa sedienta y gaviotas violentas cubrieron el sol. Tal parece que Dios, tal parece que Dios, se compró un nuevo olvido. Carro del sol, llévame a casa, hay temible claridad, el cielo por ninguna parte. Los hombres de los libros, malos, los hombres del arroz, puro veneno, los hombres de la cruz, peores. Estoy cansado, soy Ajax, edipos me rodean, mato. Carro del sol, zigzaguea entre los amigos, sigue. Todo es hecatombe, acero, estupidez, caballos de las piernas astilladas, ea. Mi casa es breve, solo están mis ojos, pero es de noche. Soy patria, estoy cansado y no encuentro mis ojos por ninguna parte. O como un baile de máscaras. O como una ópera que representa mi vida. La ópera de María Fonseca. Caminando, caminando por las calles, el pueblecito natal. Ay, si de pronto eres reina. Con su ritmo espiritual, ella va moviendo el taller. Ay, si de pronto eres rosa. Con la falda remanga, sonando su chancletica. Ay, si de pronto eres tierra. Los hombres le van detrás a la linda mulatica. Ay, si de pronto eres luz. Colav Somos. Rorando Somos. Cosmos. Cifra Craig. Comentuiremos.